Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es Día de San Pedro y San Pablo. Ayer coloqué un par de tuits y como que incomodó a algunas personas. La gran gracia de Dios, la gran mayoría estuvo de acuerdo y me respaldó. Eso fue porque ayer era supuestamente el Día del Orgullo Gay. Yo decía que no encuentro, es absurdo, ¿no? Celebrar y conmemorar el orgullo gay. Porque aquí nadie, nadie respeta las preferencias sexuales de ninguna persona. Que no, también decía que no hay ningún impedimento legal para que dos personas del mismo sexo se enamoren y vivan juntos. Solo que me parece que para decretar el Día del Orgullo, el orgullo debe ser al talento de la persona, a los honores de una persona, la hoja de vida de una persona, ese debe ser el orgullo, el deseo de sentir orgulloso de eso. No porque se sienta identificado o se quiera visibilizar sus gustos y eso es respetable. Pero que quieran imponer una agenda, vaya. Entonces resulta que uno escribe esas cosas, ¿verdad? Uno escribe eso sobre la crítica que uno le pueda hacer de manera respetuosa. Ojo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Bueno, hay que respetar eso. Y el que sí esté de acuerdo, que bien se pudiera hacer, es argumentando el por qué sí está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Pero sin recurrir a la descalificación, al insulto, a la intolerancia. Son verdaderamente intolerantes. Muchas de esas personas, tengo amigos y conocidos, bueno, les ganan. Ok, X. Pero no andan con ese exidicionismo. Ok, por ahí hubo un comentario de que pareciera que quieren hacerse tan visibles que se ponen ridículos, inclusive hasta marchas con hilos dentales, con pintados y tal. Y luego esa misma persona, que esos movimientos LGBTQ, tal, son los que piden adoptar niños. Imagínense ustedes, ¿verdad? Se para personas que ejemplos pueden darle a los niños. Eso lo digo yo, vaya. O sea, sin irrespetar a quien esté de acuerdo o quien no sea, bueno, el que sea bisexual o el que sea homosexual. Nada, yo los respeto, del punto. Pero lo que sí se nota, véanlo ustedes por los comentarios de los tweets que se colocaron ayer, el nivel de intolerancia pareciera, y mal inmediatamente, nos tilda a nosotros de homofóbicos, ¿no? Que si yo digo eso, que no estoy de acuerdo con matrimonios igualitarios, viejo, yo no sé qué más, sal de las cavernas y punto. Porque es un calificativo que ellos utilizan mucho, como que si ser mayor, ¿ok? Una persona mayor o tenga cana y es un viejo decrépito, o como que si fuera una ofenda. Mira, el que no llega viejo es porque se muere joven y punto. Más bien eso es ser chévere, es un motivo de alegría que las personas lleguen a viejo. Así que eso no descalifica a las personas. A mí me dice, descalifica a quien trata de supuestamente ofender de esa manera a las personas. Pues le decía que son intolerantes, porque si yo digo que no estoy de acuerdo con matrimonios igualitarios, yo no estoy de acuerdo con que se les celebre el día del orgullo gay X, nada, que si esté de acuerdo que lo diga, pero sin ofender. Entonces pareciera que hay una agenda programada, oiganlo bien, una agenda en algunas personas, porque hay otras de buena fe que, bueno, pueden expresar sus cuestiones y son muy respetuosas a la hora de defender la posición de los movimientos LGBTQ. Pero hay otras que pareciera que cumplen una agenda, insulte bien duro, ofenda bien duro al que no esté de acuerdo con matrimonios igualitarios. Ofenda, pero de la manera más descarada, al que no esté de acuerdo con el cambio de sexo. Y díganle, mequino, lo que sea, homofóbico, díganle lo que sea. ¿Ustedes saben? Y eso pareciera que cala. Y por eso es que yo me he empeñado en hacer videos y escribir. Y digo, ¿por qué cala? Porque hay gente que guarda silencio para evitar ser reprochada. Hay gente que guarda silencio para evitar un insulto. Hay gente que guarda silencio y dirá, no, dejen que tú tengan lo que quieran. No, no. Nosotros tenemos que defender nuestras costumbres, nuestra cultura, el orden natural de las cosas. El varón nació varón y punto, y morirá varón. Y hasta después de la muerte. La hembra es hembra. ¿Cómo es eso que definan su sexo luego cuando tenga uso de razón? Señor, el niñito es niñito y la niñita es niñita y punto. Y educarla con los principios que nos han educado a nosotros, que son los mismos principios de la costumbre y de nuestra identidad propia. Así que miren, pierden el tiempo. Vaya, ¿quién trata de ofenderme? Porque yo dije que no estoy de acuerdo con el matrimonio de igualitario. No estoy de acuerdo con el matrimonio de igualitario. Estoy, no pueden ir en contra de la biología. No pueden, el orden natural es, precisamente volviendo al sexo, es los muchachitos. Hay que educarlos de acuerdo a su sexo. Yo no acepto que alguien se me meta en la escuela a empezar a cambiarnos la terminología y que prueben veces dos mujeres o dos niñitos o dos niñitos. No, 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 ¿qué es eso? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar eso? Yo invito a todos ustedes, al menos a los que estén de acuerdo, a no permanecer callados. Siempre defiendan la institución familiar. Porque en el fondo hay personas que de buena fe, bueno, defienden su proteón, su homosexualidad y punto. Y está encarinhado con otra pareja. Eso a mí no me preocupa. A mí me preocupa que quieran cambiarnos la ideología. A mí lo que me preocupa es que a través de esos movimientos que sí quieren cambiar la ideología, pretendan meterse en los colegios, ¿con qué finalidad? De destruir la institución que no podrán destruir, pero si no destruyamos y destruyen, que es la institución familiar que, como se forma con un hombre y una mujer y los hijos, punto. Entonces, apretado abrazo para todos ustedes. Ojo, el varoncito desde la concepción igual que la hembrita. Nada de eso de que elija su sexo como ustedes se sientan, cuál es su comportamiento, si usted se siente identificada con los hombres. No, 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 no. El varoncito, varoncito. El sexo no lo define ni la ideología, ni la voluntad de los padres, ni inclusive de quien nació. El sexo lo define. Es la propia naturaleza. Cuando se unen los dos gametos, si es XY, es un varón lo que va a salir de esa fecundación. Y si es XX, será una hembrita. Desde que se fecunda hasta después que se muere, podrán pasar miles de años. Y si se le hace un examen a la osamenta o a eso que quedó allí, se verá que son, o es femenino, o es masculino, intolerante, intolerante al masculino. Porque uno plantea sus cuestiones con un argumento intolerante es precisamente quien ofende a quien no esté de acuerdo con ese argumento militario o con esa... Ah, desde el punto de vista legal, pero profesor, no sea injusto. ¿Cómo es posible que dos personas del mismo sexo se quieren y entonces se muere uno de ellos? Bueno, heredas es quien no lo quería. Ya va, eso es otra cosa. Pero eso no es un matrimonio. Eso se puede regular. Esas relaciones entre parejas del mismo sexo pudieran hacerse algunas modificaciones en algunas leyes para poder le dar un trato. Lógico, si dos personas del mismo sexo, dos hembras o dos varones, han permanecido por mucho tiempo, han construido su patrimonio, o si han asistido entre sí y se nota el amor, por supuesto que por cuestiones sucesorales debería heredar quien contribuyó a la construcción de ese patrimonio. Lo que pasa es que no lo podemos igualar con la institución del matrimonio, porque el matrimonio protege, está protegido por el Estado. El Estado, ¿qué quiere el Estado? Que crezca la sociedad. ¿Qué quiere el Estado? Proteger al hogar. ¿Qué quiere el Estado? Bueno, un Estado responsable. Que los vínculos se encuentran con ninguna hembra para garantizar la permanencia en el tiempo. Los dos varones no pueden tener un niño, un hijo de hembras tampoco. Ah, porque se empeñan en adoptar. El tema de la adopción, por supuesto, tampoco estoy de acuerdo. ¿Cómo que una pareja del mismo sexo adopte? Bueno, si se ponen bravos, pónganse bravos, pero que no estoy de acuerdo. Porque usted dice, admiración, orgullo de nuestro Estado. Pues es un apretado abrazo para todos ustedes. De verdad que sí, la semana pasada recibí una grata invitación del Consejo Legislativo, del Consejo Municipal y, por supuesto, del Colegio de Abogados, el día 23 de junio, por celebrarse el Día del Abogado. Y me correspondió ser el orador de hoy. De verdad que me sentí muy bien en mi estado, muy bien en sus espacios, muy selecta las personas que estuvieron allí, que estuvo full, full ese Palacio Legislativo. Y bueno, le hablé de estas mismas cosas, de la ciudadanía y el deber ser de los abogados. Así que amigos míos, apretado abrazo para todos ustedes.